Anormalidad Diversidad Sociabilidad La libertad del ser humano Sigue, sigue tu vida No digas nada que esta historia es conocida Salir de esto Salir de esto No me parece una forma más adecuada de exigir, más fuerte por los derechos Porque lo que está protestando por su beneficio Tolerancia Derechos Sexualidad Unión Amor entre toda la humanidad Identidad La libertad del país Despreza lo que siente Yo nunca más escuché tu voz sinceramente Te prefiero tan lejos como el dolor Este invierno Demasiado Y dímelo Llévame tranquilo cariño Quiero que me muestres eso Quiero verte otra vez Y que sepa muy bien Que lo que está a punto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!